Otra vez, la solidaridad prueba la capacidad de apreciar las necesidades de los demás. Los granmenses al paso del huracán IAN y sus consecuencias devastadoras. La CTC y sus sindicatos aunan voluntades. Nos dimos a la tarea del movimiento sindical granmense de colaborar, de apoyar y de solidarizarnos, como siempre estamos acostumbrados a hacerlo, con nuestros hermanos de Pinar del Río y de conjunto la CTC, los sindicatos, las demás organizaciones políticas y de masa, pues nos dimos a la tarea de hacer recogidas de valijas, de donaciones con recursos que hoy de los cuales se quedaron personas sin vivienda, sin útiles para el hogar, sin ropa, sin calzado, también para los bebés y Nismu está dando la tarea de recoger esas valijas. Los comunicadores y los eléctricos comparten la fatiga y el trabajo para devolver condiciones. Hemos mandado hacia esas provincias dos brigadas, una inicialmente el pasado 30 de septiembre la banderamos con 24 trabajadores, el pasado 5 de octubre otra brigada con 25, ambas están compuestas por linieros, reparadores, empatadores de cable, personal de logística y servicio en apoyo, especialistas de inversiones, de desarrollo de proyectos en la empresa, porque como bien sabemos, no solamente es levantar todos estos gabinetes que están caídos, no solamente es empatar esas fibras ópticas, también es diseñar de la mejor manera a través de la parte de invenciones y de proyectos, cómo podemos restablecer esos servicios nuevamente. Logística y servicios porque Cuba entera está trabajando enfocada en las provincias más occidentales y más dañadas y pues bueno, también esa parte necesita de nuestro apoyo y de nuestra colaboración. Ya está en la idiosincrasia de los eléctricos granmenses. Cada vez que sucede una situación meteorológica, que pasa un ciclón, un huracán por cualquier parte del territorio de Cuba, los granmenses siempre hemos dado el paso al frente. Yo creo que ese altruismo, ese gesto de solidaridad ha estado presente en cada una de las circunstancias y esta no era la excepción. Hay un espíritu de combate, hay un espíritu de trabajo y la misión es no regresar a Granma si no dejan restablecido el 100% de la electricidad, por lo menos en este territorio de San Juan y Martín de Cérez no están quizás, si culmina le darán otra misión como lo hicieron cuando estaban allá. Pero creo que hay una entrega, hay una disposición muy alta, hay un gesto de altruismo, de soledad. En el transcurso de los días, los granmenses validan que todas las manos juntas pueden más. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.